Gabriel Gandulia, felicitaciones, ganador del sprint. Una carrera que prácticamente se definió en la largada, ¿cómo lo viviste vos? Sí, la verdad que fue una carrera bastante monótona desde mi punto de vista, desde sus posiciones y sí, se definió en la largada yo creo. Después tuvimos un ritmo muy similar con Grego, capaz le hacía una poquitita luz de apenitas vuelta a vuelta, pero al final cada hora muy similar a los ritmos. Yo creo que si no hacía quizás algún error en la entrada a la recta, que es larga, iba a ser muy difícil de levantamiento, así que bueno, fue donde más puse foco. El ritmo del auto ayudó mucho, no nos caímos durante las vueltas, al contrario, vivimos cada vez mejor, que era un poco el objetivo, más pensando en mañana, que es una carrera larga, así que bueno, contento y agradecido al equipo por esto. ¿Sabías que era la largada por ahí el momento cúlmine de lo que era el sprint como para tener el resultado que se logró? Sí, largando adelante quizás es más difícil que ocurra algo, en pelotón o en los sprints son más peleados, pero sí, fue donde más prestamos atención en toda la carrera, pero sabemos que la largada y quizás las curvas que deriven en rectas largas son las primordiales para que vean la posición. Pensando en mañana, ¿cómo se encara la final? Sabiendo el auto que se tiene en este sprint. Sí, la verdad estamos con confianza porque el ritmo fue muy bueno, mejor de lo que fue en clasificación, así que con confianza y bueno, aprovechar para avanzar. Gabi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito en la final de mañana. Gracias a usted por la difusión y agradecerle al equipo, a mi familia y bueno, a todas las publicidades que hace imposible que estemos acá una vez más. Gregorio Conta, felicitaciones, segundo en este sprint, una carrera que hubo que ir a fondo en la largada, pero no se pudo en la maniobra. La verdad que sí, lo intentamos en la largada, no se dio, decidí guardarme en el segundo lugar y bueno, de ahí a ser una carrera constante, la verdad que sin equivocarme y muy contento. ¿Fue desgastante la idea de correrlo a Gandulia? ¿Había algún lugar donde te podías acercar como para intentar la maniobra de superación? Y para maniobra de sobrepaso, nunca. La verdad que Gabi no se equivocó nunca, íbamos en un ritmo muy parecido. En un momento me equivoqué en la vuelta 3, 4 y bueno, fue la distancia que se mantuvo toda la carrera. En lo general, ¿qué balance puedes hacer de lo que fue la final para vos? Y tenemos un buen ritmo, la idea es sumar puntos, seguimos sumando, estamos prendidos en el campeonato, así que más que contento. ¿Pensando en mañana algún cambio? Porque la exigencia va a ser más grande. Y bueno, la verdad que obviamente estamos largando el puesto 11, va a ser tratar de pasar la primera vuelta sin equivocarme y de ahí hacer una carrera tranquila. Gregorio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Muchas gracias. Tommy Singolani, un sprint que te estuvo luchando desde el pelotón mayoritario para lograr este podio que sirve mucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, contento porque pudimos revertir la situación nuevamente. No estamos muy rápido para clasificar y bueno, gracias al trabajo del equipo podemos revertir la situación y tener un buen auto para el sprint. Así que bueno, el segundo sprint que hacemos podio es importante, importante para el campeonato, para sumar. Pero bueno, todavía estamos flaqueando un cachito en la clasificación, así que tenemos que trabajar para eso. ¿Cómo pudiste revertir esa merma que tenías en clasificación en el sprint? ¿Dónde por ahí uno se puede defender más corriendo? Entiendo que los equipos más fuertes traen un setup que le cae siempre bien al auto y al circuito y nosotros estamos retardándonos un cachito en encontrar ese setup que le cae bien a todos los circuitos. Así que seguiremos trabajando, sería una cuestión de ir conociendo también al equipo porque es la segunda carrera, la tercera carrera que corro con ellos. Y bueno, a medida que vayamos transitando el año, vamos a ir encontrando ese auto ideal que buscamos. Estamos cerca, la categoría también está muy pareja, así que no hay que perder la paciencia y seguir estando acá en estos lugares que son importantes. En lo personal, ¿cómo se encara mañana y cuál es la expectativa para la final? Sé que tengo un auto que puede ir para adelante. Es un circuito difícil donde se complica mucho para pasar, pero bueno, sabemos que el ritmo es bueno y priorizaremos eso para ir para adelante. Tomás, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito a la final de mañana. Muchas gracias, gracias a mis sponsors, a la gente del grupo Asaroni Greco, de Corven, de Neutral Mix, de Ceres Silvera, Forcam, Yomel, Cataini Neumáticos, Betifarma y bueno, a toda la gente que siempre me acompaña y que siempre está apoyándonos.